Su falda de color, de polvo una moto Soy una nivellura, ay, 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 ay Son house, materia, festa No es sonriso lo que hago, que lo quiero Quieres lo que no te puedo dar Quieres lo que no te puedo dar Todo el mundo mundial Quieres lo que no te puedo dar Lo quiero o no Querernos como nos hemos querido No te pensaré más de la cuenta De esta cabeza mía Peregrino, hijo de la tierra Peregrino